¿Weón? ¿Lul? ¿Querés estar drogado pero sin consumir nada? No, weón. Hay una ilusión óptica que te permite sentir los efectos visuales de los hongos alucinógenos. ¡Nafá! ¿Qué como? ¡Fuck! Un par de segundos y no te preocupes, es completamente sana y no tiene efectos secundarios. ¿Lo hacemos? ¡Hora de ponerse bien, loco! ¡Hora de ponerse bien, loco! Acercate el teléfono a la cara y necesito que te concentres en el punto, en el centro, donde todos los cuadrados y todas las líneas desaparecen. De a poco vas a ir sintiendo que te vas hipnotizando. Esto es que el efecto está funcionando. Uf, tendría que usar esto para que escuches mis canciones. ¿Cuándo yo te diga, vas a sacar la mirada del celular y vas a mirar a cualquier lado? ¡Puta! ¡Tres, dos, uno! ¿Querés estar drogado pero sin consumir nada? ¡Oh, sí se ve raro, culiado! ¡Diablos, me puse bien, loco! ¡Es como estar drogado! ¿Qué?